Más comodidades y más todavía, un lugar soñado para ir en pareja o con amigos. Planifica tu descanso con el Complejo Calem en Villa Ventana. En Caddy Golf, el Pro Shop de Paligüe, todo para el golfista. Carros manuales y eléctricos, vestimenta, distribuidor oficial Wilson. Los golfistas saben lo que es Caddy Golf, un Pro Shop completo. Marra, Moscardi, Propiedades, ventas de campos, casas y departamentos, alquiler y administración de propiedades, asesoramiento profesional, integrante de IBB, con 30 años de trayectoria. Alvarado 107, 451, 7134. Bien, continuamos con nuestro programa de Todo Golf, preparándonos para un mes de marzo que se viene con todo, donde las coberturas de Todo Golf van a ser en forma exclusiva, con un marzo que se viene desde arranque muy grande. Tenemos apertura en Puerto Belgrano, que vamos a cubrir como habitualmente lo hacemos, apertura en pago chico y todo lo que es la preve y el propio norpatagónico. Realmente mucho para cubrir. Hablando de Paligüe, el Protexia se puso bárbaro. Los que venían ganando en enero no tienen buenas clasificaciones en febrero, se suman otros jugadores que van ganando y todos se están apilando arriba en las posiciones. Y el hecho de haber cambiado la organización del torneo, donde lo de enero se junta con febrero, ha hecho un torneo muy apasionante. Es más, este fin de semana pareció que los que venían liderando, es como que les pesó un poco la responsabilidad y ganaron los que no venían sumando. Por lo tanto, se están apretando. Y además, tal cual lo habíamos anticipado, el corrimiento de Emiliano Arjirofi, dejando la categoría mayor y pasando a la principal categoría, llevándose todos los puntos y liderando. Un torneo apasionante, raro, que ustedes van a ver en esta primera parte de cómo se jugó este fin de semana en Paligüe. Nos vamos para Paligüe, lo que fue un fin de semana espectacular con el torneo de Protexia, que sinceramente se está poniendo más que apasionante, ¿no? Se están definiendo las primeras posiciones cuando quedan alguna fecha de febrero. Lo vemos a Eduardo Ariza saliendo en el 9 de la Este. Se jugó Sud-Este el último sábado, cuando ahora estamos viendo también lo que son las salidas... Miren qué contento que está. Las salidas de Piñeiro y las salidas de Eber Alonso, saliendo en lo que decía en el 9 de la Sud. Y les decía también una definición bárbara, ¿no? Porque no están ganando los mismos que venían ganando. Y es como que empiezan a apilarse cuando lo vemos a Daniel López, que no estaba en una buena condición física. Estaba muy cansado de la salida de todo el trabajo del viernes y es como que el sábado vino a cumplir, ¿no? Estamos en el par 5, en este caso de la Este, luego de pasar el arroyo. Carlos Ocaña que se queda corto, se cae antes la bola y ahora completando. Muchos jugadores en paligüe, lo cual demuestra que han vuelto prácticamente todos y que se están preparando para las competencias que se vienen. Fundamentalmente el norpatagónico, que ya está con nosotros, ¿no? Diego Tolosa, el ganador de la semana pasada, que no anduvo bien este sábado. El igual completando aquí en el par 5 a la vuelta de la Este. Junto con Claudio Rosales, que había jugado muy bien también el último fin de semana. Pero no este caso. Luis Reyes, que ganó impecablemente el sábado su categoría. Y va levantando su nivel de a poquito, acá con un driver muy fuerte en el par 5. Ricardo Hasson, que no logró tener buenas posiciones el sábado. Aquí lo vemos a Daniel O'Junian, que también habitualmente metía alguna clasificación y se le complicó un poquito este último fin de semana. Por eso están todos apretados. Jorge Tur, que ha tenido un muy buen verano, preparándose también para el norpatagónico que se viene, que seguramente lo va a jugar Jorge. Jorge, Chacho Pedemonte, este es el par 5 saliendo de la Este. Mari González Martínez, también protagonista. Claudia Bainotti, que había tenido muy buen trabajo el último fin de semana, el sábado. Rosa Gamero, jugando el segundo tiro, también en el par 5, subiendo después del arroyo. Nuestra televidente, nuestra amiga María Persiacanto, también jugando el segundo tiro. Un sábado que arrancó medio fresquito, pero después se puso caluroso. Estuvo bastante, bastante pesadito. Y la verdad que se sintió mucho el calor en lo que fue el arranque de este febrero de los torneos que se van defendiendo. Carlos Madarieta, jugando firme. En el par 3 improvisado que tiene la cancha. Muy buen par, muy buen par. Guillermo Laplace, que no pudo clasificar muy bien tampoco el fin de semana. Vemos la repetición. Por el medio, pega y se cae. Otro de los que estuvo animando también, durante todo enero. Guillermo Quevedo, dejándola prácticamente dada. Dijo que hablamos muy bien de él, que no hacía falta. Es un buen jugador el concejal, juega muy bien. Hay que reconocerlo que juega muy bien. Carlos Madarieta, metiendo un pattern importante a la vuelta. Cuando parecía que se había pasado. Ahí lo vemos a Olmedo, saliendo en el par 3. No le gustó nada, ¿no? El zurdo, que ha tenido también buen desempeño. Sergio Terranova, ganando el green y teniendo una clasificación el sábado. Que también lo lleva a estar nuevamente en los primeros puestos. Todos preparados en el plan patagónico. Alfredo Sánchez, que no falló ni una durante todo el verano. También tratando de ganar green. Su señora, María Elena Amadeo, que logró colgarse el sábado, aunque sea ahí, de la última posición de puntos. Y llegando al décimo lugar. Miguel Caviglia, desde arriba, en el difícil 2 de la Este. Quedóse muy corto. Geltano Pañanelli, al revés. Jugando de arriba, sobre la derecha, con caída a la derecha. El español Conen, otro de los protagonistas que no falla ningún día el fin de semana en Paligüe. Jugando un patrio complicado. Corto no la va a ser nunca, ¿no? Enrique Tellarini, todos jugando de arriba en este 2 de la Este, que es muy complicado cuando pasa la línea del hoyo. Ahí lo hizo muy bien Enrique. Fernando Conen, tratando de volver, y ese es el problema. Pero claro, si lo vas a meter así, es fácil volver, ¿no? Lo arregló bastante bien. Y el Tano Pañanelli, un patrio de compromiso. Pequeña caída a la derecha, por el medio, jugando un dedo arriba, bien por el Tano. Y Miguel Caviglia, que no debería errar este, y no lo erró. Completando entonces un patrio de la subida. Este es un trámite para Enrique, muy fácil. Y termina un hoyo difícil también, ¿eh? Todos los que estuvieron jugando, Goris Gavetti, en el 2 llegando, Oscar Doria desde arriba. La bola le va a caer a la izquierda, a la derecha, perdón, al revés. Jugó a la izquierda, se quedó sin fuerza y cayó un poco más. Quedó muy cerca. Hacia rato que no jugaba Oscar, ¿eh? Le damos la bienvenida nuevamente a nuestro programa. Completando un buen tiro. Juan Pedro Garrés, que había tenido un buen approach desde la izquierda. Le erra la caída a la izquierda y le queda prácticamente helada. Va a terminar una bola muy fácil. Y Carlitos Conjel, que había metido un approach de 100 yarras espectacular. Ahí lo agradece. Lo dejó prácticamente helado. Buen festejo de Carlos Conjel. Alberto Santi. Almonte. Y jugando para la izquierda la enganchó, y bastante. Susana Korek. Segundo golpe en el 2 de la Este. Se pone loca con nosotros, Gustavo. Gustavo Trócoli. Hace rato que no había vuelto. Seguramente de vacaciones y clasificó. Y anduvo bastante, bastante bien. Pepe Marra también clasificando. Y poniéndose a tono para los torneos que se vienen. Todos los que estuvieron jugando este fin de semana. Ahí lo vemos a Mauro Tridenti. Juan Pablo Bailac. Pegando un segundo golpe muy largo en el 2 de la Este. Ahí pregunto si lo vieron. Estamos otra vez en el par 3 improvisado. El que está jugando es Guillermo Mariano. Sigue. Y nos vemos en el 2 de la route.